Con el fin de que la ciudadanía se sienta más segura durante las compras navideñas, el Departamento de Policía del Magdalena Medio desplegó uniformados de todas las especialidades con el propósito de garantizar la seguridad y contrarrestar los delitos que se puedan presentar durante esta época. Hoy nos encontramos en el sector comercial de Barranca Bermeja, desplegando la estrategia institucional Mi Familia es Colombia, con un dispositivo de acompañamiento para las personas que salen a realizar sus actividades de compra de regalos en los puntos más importantes del municipio, no solo acompañando la actividad comercial, sino también las actividades de esparcimiento en los establecimientos públicos y lugares donde tenemos mayor afluencia de público. Invitamos a la comunidad que se observan personas sospechosas, se comunique con las líneas habilitadas que tenemos. Enviaremos el cuadrante para generar las acciones de acompañamiento necesarias en estas festividades. Entre las recomendaciones que realiza la policía está evitar llevar altas sumas de dinero, no descuidar sus elementos personales, solicitar el acompañamiento de las autoridades en caso de retirar excesivas sumas de dinero, buscar cajeros ubicados en zonas de mayor seguridad, preferiblemente hacer compras con tarjeta, evitar las multitudes y nunca perder de vista a sus hijos menores de edad. Ante cualquier emergencia o eventualidad, se pueden comunicar a la línea 123.